¿Usted está dispuesto a someterse a la autoridad? Aquí estoy. ¿A que lo investigue el Consejo Nacional de Anticorrupción? Estoy montado en una patrulla, caballero. ¿No tiene nada que ver con mala administración de bienes? No, nada, nada. ¿Junto con el director o con otra persona? No, uy, el director es una persona. ¿Usted está dispuesto a que lo investigue? Por favor, claro que sí. Bueno, entonces usted dice que son problemas. Familiares, familiares. ¿Golpea a su esposa usted? ¿Usted golpeó a su esposa? Mírela, ahí está ella, a ver si tiene algún golpe. ¿Usted no le ha llegado a golpear? No, caballero. ¿O sea, puro despecho o qué es lo que pasa, Mario? Es lo más seguro, puro despecho. Bueno, ¿ustedes someten a que lo investigue en su administración? Imagino que estoy en una auditoría ahorita. ¿Se están haciendo auditoría? Es normal, es normal la auditoría. Bueno, vamos a respetar lo que está diciendo la autoridad. Lo cierto aquí, amigos de HCH, ¿por qué lo detienen? Bueno, bueno, espere, 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 el cable, ojo al cable, ojo al cable aquí. Vamos a ver, vamos a ver si podemos acercarnos por este sector. ¿La señora tiene algo que decir usted? Bueno, hace muchos años yo he estado siendo víctima de agresión sobre este señor. He interpuesto muchas denuncias. Tengo copia de esas denuncias que he interpuesto. Nunca se ha hecho justicia. Entonces, espero que esta vez... ¿La golpea él? ¿Él la golpea? Incluso en una ocasión, él intentó matarme. Está la denuncia ahí puesta. Yo le puedo dar a usted copia de esos documentos para que acredite lo que yo le estoy diciendo en este momento. ¿Y el Ministerio Público ya lo examinó? Sí, se le practicó, se le ordenó hacerle ciertos exámenes, los cuales... ¿Es agresivo? ¿Y hasta dónde es cierto que ustedes como matrimonio se han enriquecido con el hospital? Yo no tengo... Tengo separado de este señor hace más de un año. ¿Están construyendo mansiones? Yo no tengo conocimiento de eso. Eso ya es... Bueno, en este momento se va la patrulla de la policía, la 538, en menos de un montón de agua nos metimos aquí, pero bueno, pudimos tener un poquito las declaraciones de don Mario Hernández y también de la esposa, que pues uno dice que es por cuestiones familiares. Vamos a pasar al estudio principal de HCH Televisión Digital junto a mi compañero Miguel Ordóñez.